Bien, iniciamos esta entrega con legisladores quienes solicitaron al presidente Danilo Medina autorizar y declarar en estado de emergencia nuevas provincias afectadas por las lluvias. Daya Sena nos cuenta de quiénes y de qué provincias se trata. Delante Daya. Buenas tardes y efectivamente ante los desastres causados por los torrenciales aguaceros en todo el territorio nacional, los senadores por Monteplata y San Cristóbal, Charlie Mariotti y también Tommy Galán consideraron que se hace necesaria la aprobación de una ley de emergencias que incluya otras provincias afectadas por los fenómenos atmosféricos. Esas serían Monteplata, Barahona, Pedernales, San Cristóbal y Azua. Ahora hay una situación que por lo menos amerita, demanda, que el presidente como no se puede trabajar sobre la base de la ley que estableció que eran 15, se tiene que venir, debe venir una nueva ley al Congreso Nacional que incluya, que mantenga las 15, las 15 que fueron aprobadas en el pasado, pero que se incluyan las nuevas. El caso podría establecerse una modificación a esa misma ley incluyendo el caso de algunas provincias como el caso de San Cristóbal que no están incluidas y de esa manera también recibirían el mismo tratamiento de celeridad. ¿Por qué es importante esto? Porque es de lo contrario, tendría que someterse a un proceso, a un requerimiento que la gente requiere soluciones inmediatas. Resaltaron que esto es debido a que el gobierno no cuenta con los recursos suficientes para solucionar los daños causados. Y que seamos conscientes de que posiblemente, hasta posiblemente haya que pelear y ir pensando en una emisión de bonos para enfrentar esta situación. Para enfrentar esta situación porque realmente ya estamos hablando posiblemente de una emergencia en 25 provincias de 31. Se recuerda que el presidente de la República, Danilo Medina, declaró 14 provincias en estado de emergencia en el 2016 por las inundaciones y deslizamientos de tierra producidos por la tormenta, Matthew. Esa es toda la información, yo retorno contigo. Bien, muchísimas gracias, Daya, por tu reporte. Gracias.